Héctor y Tito, Looney Tune y Noriega, con más flow. Baila Morena, Baila Morena, Perreo pa' los nene, Perreo pa' las nenas. Baila Morena, Baila Morena, Dale Morena, Vámonos a Fuegote. Baila Morena, Baila Morena, Perreo pa' los nene, Perreo pa' las nenas. Baila Morena, Baila Morena, Dale Morena que nos sumo a Fuegote. Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica, dale bote la secta la automática, yo soy tú estás hermano, dale mi dinámica, dale Morena que tú eres mi ticotica. A verle ya no es mucho, tú sí lo contale, pa' que lo queate con los anormales. Me estás buscando que el Moreno te acorrales y ya tú sabes, dale, ¡dóndale! Dale Morena, tiene un calcote, dale Moreno que nos sumo a Fuegote. Que mucho con griezo son ma' potres, dale Bambino, dale a Fuegote. Dale morena que el sudor se te note, dale moreno que nos humo a fuegote Vos de las que seguís yo cocorote, a donde los pillamos nos vamos a fuegote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena, dale morena, vamonos a fuegote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena, dale moreno que nos humo a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos humo a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos humo a fuegote Y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote